Mi nombre es Elkin Alexis Granda Erazo, soy de la institución educativa Rafael Uribe Uribe y les vengo a explicar unas preguntas de química. El tema a tratar es el potencial de hidrógeno. Responde la siguiente pregunta de acuerdo con la siguiente gráfica. En la gráfica podemos observar cómo aumenta la acidez, cómo aumenta la alcalinidad y algunas sustancias con su respectivo potencial de hidrógeno. Para aumentar el potencial de hidrógeno o pH de la cerveza se debe adicionar a una sustancia ácida como el limón, ya que la cerveza es ácida y para aumentar el pH se necesita una sustancia básica. B. ¿Una sustancia neutra? No, ya que al ser neutra la sustancia no pasaría de 7 y seguiría siendo ácida. C. ¿Una sustancia alcalina como el hidróxido de sodio? No, sí, ya que esta sustancia tiene de pH 14 y es la más básica de aquellas sustancias que nos dan. Por lo tanto, aumentaría su pH. D. ¿Más cerveza? No, ya que el pH de la cerveza seguirá siendo el mismo. Solo cambiaría su volumen. De acuerdo con la gráfica podemos concluir A. Que las sustancias ácidas tienen mayor pH. No, ya que el potencial de hidrógeno es inversamente proporcional a la acidez. B. El vinagre es la sustancia más ácida. No, ya que en la gráfica nos muestra que el limón es más ácido que el vinagre. C. ¿El color tomate representa que la sustancia es básica? No, ya que el tomate significa que es una sustancia ácida, no una sustancia básica. D. ¿La acidez es inversamente proporcional al pH? Sí, ya que al aumentar el pH la acidez disminuye, lo que es inversamente proporcional.